Que se queden infinitos y desgrayadas, o que pierden la choma su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no jugará, y acá de la neto que siempre igual, si peniera el acogido y su belleza, y las flores, su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza, como el que ya le queda a mi su amor, mi potas tu, y tu, y tu, y solamente tu, y tu, y tu, y tu, mi potas, tu, y tu, y nadie más que tu. Ojos negros, pie, canela, que me llegan a sentar, mi potas tu, y tu, y tu, y solamente tu, y tu, y tu, mi potas tu, y tu, y tu, y nadie más que tu. Si peniera el acogido y su belleza, y las flores, su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza, como el que ya le queda a mi su amor, mi potas tu, y tu, y tu, y tu, y solamente tu, y tu, y tu, y tu, mi potas, tu, y tu, y tu, y nadie más que tu. Ojos negros, pie, canela, que me llegan a desesperar, mi potas tu, y tu, y tu, y solamente tu, y tu, y tu, y tu, Y nadie más que tu. Y nadie más que tu.